Este desencuentro permanente entre actores políticos, entre actores sociales, actores económicos, pero parece ser propio de las transiciones políticas en el mundo. Yo así lo veo, pero sí el proceso electoral que viene el domingo está precedido de desencuentros fuertes. Entonces, parece ser ya instalada una forma de polarización normal que durante estos últimos años la hemos visto ocurrir de esa manera. Pero el secretario de Gobernación dice que no hay focos rojos. No, yo creo que el secretario de Gobernación es su función decir que todo está en la normalidad. Él no puede alterar porque es su voz, es muy fuerte. La voz del secretario de Gobernación es una voz autorizada y si él acepta que hay focos rojos sería un error. Pero nosotros como actores políticos aún dentro del poder legislativo sí debemos de ser muy claros. Para mí hay focos rojos y uno de ellos es Tamaulipas. ¿Es el más preocupante? Yo te diría que Tamaulipas sí es el más preocupante. Y Tamaulipas por la presencia de la delincuencia organizada y por la intervención y la injerencia excesiva del Ejecutivo local y de las autoridades locales. Sí es muy fuerte. Yo estuve el miércoles de esta semana, hace dos días, y noté mucha preocupación de la gente. En el mitin de cierre de campaña de Américo había ausencias notables. Tres presidentes municipales con órdenes de aprehensión. Algo que no ocurría en ningún... no tiene precedente. Yo tengo cuarenta y tantos años en la actividad pública y no recuerdo que haya sido un proceso electoral precedido de estas detenciones. Está el presidente municipal de Reynosa. Hijo de Maqui Ortiz. Hijo de Maqui Ortiz, Carlos Peña. Hijo de la candidata, sí. Está Lalo Gatás, presidente municipal de Victoria, la capital. Y está la presidenta Carmen Lilia de Nuevo Laredo. Es decir, hay tres, pero además dirigentes políticos detenidos, otros perseguidos, otros amenazados. Y en estos momentos hay una guerra sucia, durísima, telefónica, con panfletos, con una serie de extorsiones y amenazas. Entonces, para mí sí es un asunto delicado el de Tamaulipas. Ahora, los otros dos que yo creo que debemos atender sin esta preocupación tan fuerte es Durango por lo competido. Porque Durango, percibo que está la contienda pareja. Cualquiera puede ganar con dos o tres puntos. No será más. No será muy abierta, pues. Y el otro, Aguascalientes, que también se compitió al final. Ha habido, después de la experiencia del año pasado, de las elecciones de 2021, 15 gubernaturas, hay ahora alertas sobre la posibilidad de la intervención de la mano del narcotráfico, de la delincuencia organizada en estas elecciones, particularmente en Tamaulipas, en algunas otras. ¿La ve Ricardo Monreal? Sí. Yo soy siempre muy franco. Tamaulipas lo veo. Y un poco Durango. Pero Tamaulipas lo veo muy fuerte. Por eso yo atendía y decía en días pasados que el Estado mexicano debería hacer presencia para garantizar la votación tranquila y en paz de los ciudadanos. Creo que lo va a hacer. Estoy enterado que estará presente la Guardia Nacional, el Ejército, de manera normal para cuidar que el votante tenga seguridad en el ejercicio de sufragar. Y en Durango seguramente también. Son los dos temas que a mí me preocuparían. Pero en Tamaulipas, si no se cuida, obviamente la presencia existe. No puede taparse el sol con un dedo. Desde hace décadas, la presencia del crimen organizado existe. Y controlan territorios. ¿Pero hoy más que nunca? No, yo te diría que tiene dos décadas. Yo escribí un libro, Alejandro, que se llama Escuadrones de la Muerte. Lo escribí hacia el 2011-2012. Y ya advertía el que la existencia de estas formas de organización criminal irían avanzando e irían controlando más territorio. Hace dos décadas. Ahora se agudizó. Tiene unos años, cinco o seis años que se agudizó. O sea, en el gobierno de Cabeza de Vaca. Sí. Y antes también. Pero ahora se agudizó. Y hay una estrategia del presidente López Obrador para parar o para frenar o para enderezar este tipo de existencia de delincuencia organizada. Pero no ha sido fácil la lucha. Yo creo que es el problema más delicado que tiene el país. El de la seguridad pública. ¿El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca debe estar preocupado si pierde la elección? ¿Preocupado por su libertad? Me pongo en los zapatos del gobernador. Yo ya fui gobernador. No en estas consideraciones ni condiciones. Pero me pongo en los zapatos del gobernador. Si yo fuera el gobernador de Tamaulipas, dejaría que la votación transitara pacíficamente y procuraría una transición política. Los números no le dan. Aún que pueda él el día de la elección excederse en operativos, en compra de votos, en amenazas, en extorsiones. No le da para poder recuperar el camino recorrido por el candidato de Morena. Yo creo eso, según los números. Y lo que haría yo si fuera el gobernador de Tamaulipas es procurar que la transición política se llevara a cabo tranquilamente y lograr un acuerdo con el gobierno para una transición política. Un acuerdo no de impunidad, sino de transición natural y normal. Porque lamentablemente los órganos de Procuración de Justicia, la Fiscalía y los órganos de Administración de Justicia, igual que el órgano electoral, igual que las autoridades, están muy cargadas, Alejandro, por indicaciones del Ejecutivo. Y es el momento de lograr un acuerdo. Yo se los planteé hace 15 días, una tregua para la transición política. Porque Américo Villarreal, que es senador con licencia, es un agente correcto. No es un hombre que busque vendetta. Pero ahora sus dos hijos están fuera del país. Porque creo que también tienen orden de aprehensión. Los hijos de Américo Villarreal. Los dos hijos de Américo, el candidato. Y el dirigente de Tampico, de Madero. Y el dirigente sindical de Salud. Y el dirigente sindical de Maquiladora. Y el dirigente sindical. O sea, todos están en un proceso difícil de persecución política. Entonces, los dos hijos de Américo tienen esta persecución política incorrecta, indebida, ilegal. Entonces, no gana nada el gobernador. Y yo sí creo que es el momento de ponderar. Y él de articular qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Un político siempre ve hacia adelante. Y yo creo que él debería de reflexionar en torno a lo que está pasando. Porque es irreversible lo que va a suceder el domingo. Estamos a dos días. Estás a dos días. Pero se puede. Porque los operativos comienzan hoy. Comienzan el sábado en la noche. El domingo todo el día. Si él opta por permitir que la legalidad impere, no va a tener dificultades. Pero si él frena o él interviene para alterar en un porcentaje que no le va a alcanzar. Está demostrado por la experiencia que si opera el gobernador, el gobierno, si hace una elección de estado el día de la elección, puede quitarle hasta ocho puntos. En una elección cerrada, sí repercute. Pero en una elección tan abierta como yo la veo, en cuatro estados, es imposible que lo alcance. Le quita ocho puntos, pero se va a quedar con ocho puntos. Entonces, ¿qué sentido tiene, diría yo, qué sentido tiene que haga este tipo de estrategias perversas de alteración del voto popular? Por eso mi recomendación y mi consejo es tranquilidad. Pero es que parece que todo el ambiente está crispado, ¿no? Parece que todos contra todos. Las grabaciones contra, bueno, las grabaciones de Alejandro Moreno, él dando a conocer otras grabaciones. Es decir, se están agarrando a filtraciones. Y usted decía que se estaba perdiendo la confianza y la honra también. Y entonces, yo les preguntaría ahorita, hablando de toda esta política y todas las cosas detrás de cada uno de los políticos que están ahí, y el crimen organizado, ¿qué podríamos esperar la gente? O sea, la gente en Tamaulipas, la gente en Durango, ¿qué es lo que viene para ellos? Porque oímos todas estas cosas, pero es, ¿y yo qué espero, no? ¿Por quién voto? O sea, no por quién voto, pero ¿qué me va a pasar a mí como pueblo, como gente? Sí, yo diría que como población tenemos que renovar la esperanza. Yo sí creo que estados como Tamaulipas pueden regenerarse. Es un gran estado. Tamaulipas tiene todo. Agricultura impresionante, agua, su gente. Es un grandioso estado. La esperanza no hay que perderla. A pesar de que hay desencuentros o confrontación en este momento, si la gente sale, va a decidir la gente. No hay que tener temor. No hay que tenerle miedo a nada. Decía Roosevelt, hay que tenerle miedo solo al miedo mismo. Entonces hay que salir y hay que votar por quien quieran. Pero voten, ejerzan su derecho al voto, tanto en Durango como en Tamaulipas, donde yo veo focos rojos y aguas calientes. Pero también los otros, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, donde yo veo más abierta, según las encuestas, más abierta la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y que no es fácil no tener miedo, ¿no? Perdón, pero no es fácil no tener miedo, pero hay que salir a votar para ejercer nuestro derecho. Porque entonces, si nosotros con temor no vamos, o el temor nos obliga a no salir de la casa, vamos a permitir que se salgan con la suya los mismos. Ni más de lo mismo, ni los mismos. Creo que ese es una gran conseja. Y yo me parece que es un momento clave para la vida del país. Yo sí percibo que hay un proceso de transición política. No está fácil, no está nada fácil, pero nosotros respaldamos al presidente López Obrador en este proceso de transición política que desde 2018 está viviendo México. Dice el senador Ricardo Monreal, no hay que perder la esperanza. Sigue teniendo esperanza en que habrá un proceso democrático en Morena para elegir a su candidato a presidencia. Tú y Paulino son muy vivos, como buenos entrevistadores. Te vas de un paso a otro, pero en la misma hilación de ideas. No, yo sí creo que, yo ya lo dije, tú lo habrás registrado aquí, ustedes lo habrán registrado. Yo dije que una vez que se emita la convocatoria de Morena voy a participar. No creo que hasta ahora haya habido piso parejo, pero yo soy de las personas que han luchado contra Corriente toda mi vida. Nunca me ha sido fácil nada, hoy tampoco. Y soy del club de los no mencionados, más bien el único. Soy un club, pero soy el presidente, el secretario y el tesorero de ese club. Entonces, pero lo veo con calma, con mucha claridad. Una de las beneficios o características que yo podría señalar es que los años de experiencia política en la actividad pública me permiten ver con mucha claridad lo que está pasando en el país. Entonces, asumo una actitud ecuánime, prudente, cuidadosa, por los acontecimientos que está viviendo México, dentro de Morena y fuera de Morena. No son fáciles, Alejandro, pero les puedo decir a la población que estoy decidido a participar, aun cuando no sea de los referidos mencionados o señalados por el presidente, pero me asiste la razón histórica y la razón moral. Tengo 25 años al lado del presidente luchando juntos. ¿Han hecho acuerdos? Muchos. ¿Han hecho pactos? Muchos. Y usted, doctor Ricardo Monreal, dijo, refiriéndose a esto de las grabaciones, Manuel Velasco, Alejandro Moreno, que hay que honrar la palabra. Sí. Y Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal se comprometieron. Sí. Sigue confiando en el que honrará la palabra. Sí, sí, yo creo que el presidente es demócrata. Pero volviendo a lo de Alejandro, que decía también Paulina, Alejandro y Manuel Velasco, yo los conozco a los dos desde hace años. Y a mí me sorprende mucho que Alejandro Moreno haya grabado a Manuel Velasco. Porque además son compadres. Compadres. Son amigos de muchas aventuras políticas. Porque ahí se perdió toda la confianza y el honor. Entre políticos la palabra es clave para nosotros. Ya no tanto, en los nuevos políticos y en algunos políticos se ha perdido. No un poco, un mucho. Sí, sí. Pero todavía habemos quienes conservamos la palabra. Y a mí no me gustó eso. Porque dejaste mal situado a tu amigable componedor. Yo he dicho que lo que estaba haciendo Manuel Velasco es tratar, tratar, trataba de resolver un diferendo entre el partido y el gobierno para buscar la solución de la reforma eléctrica. Y trató de buscar paz y sacó guerra. Porque finalmente nadie cree que no haya sido grabado sin la autorización. Yo sí creo que lo grabaron sin su autorización. Conozco a Manuel Velasco, es un hombre íntegro, un político joven, pero con muchos años de vida política y de recorrido en la vida. Y también conoce a Alejandro Moreno. Los conozco a los dos. Bien, bien. Y no deseo que haya persecución política contra nadie. Deseo que haya, no se puede en este momento, pero más armonía en la política. Yo creo en eso. Eso también afecta a la gente, ¿no? O sea, nos afecta a nosotros a la hora de confiar en nuestros políticos. Sí, porque ya no sabes en quién confiar. La credibilidad se pierde. Dice, pues unos son malos y los otros también. ¿En quién confías? Volviendo a lo de la palabra y honrar la palabra y eso, yo quiero insistir. Los políticos dicen, tenemos palabra. Y yo quiero pensar que en ese grupo de políticos está el presidente López Obrador. Sí, yo he platicado mucho con él, Alejandro. ¿Hace cuánto no lo ve? Algunos meses. ¿Y eso le dice algo? Nada, que él tiene su punto de vista y que yo no tengo problemas ni aislamiento con el gobierno, dado que esa ausencia de verlo directamente la cubre el secretario de Gobernación. Yo hablo de manera continua con el secretario de Gobernación. Cuando al presidente de la República le interesa un tema dentro de su agenda política que se traduzca en una iniciativa o en un interés sobre alguna ley, me lo hace saber a través del secretario de Gobernación. Es decir, no hay ausencia, tampoco hay vacíos. Ellos se cubren y yo estoy tranquilo con el secretario de Gobernación porque creo que es un buen interlocutor con el gobierno. Además, de acuerdo con la Constitución, él es el interlocutor con el Poder Legislativo y yo lo que reconozco es que el presidente le ha dado respeto al Poder Legislativo. No se meten con nosotros y respetan nuestra autonomía y nuestra decisión. Ricardo Monreal ha dicho que va a participar en Morena, aunque haya encuestas en las que no confía. En Morena. Yo no creo en las encuestas, Alejandro, pero además no quiero que se enojen mis compañeros de Morena porque algunos creen que es una ofensa decir que no creo en las encuestas. No creo como método para seleccionar candidatos la encuesta como único método. No, yo creo que se puede usar la encuesta como un instrumento, como un insumo de muchos para decidir quién es el candidato o candidata. Pero aún cuando está aparentemente decidido que sea encuesta, yo creo que la elección primaria es mejor, deja menos dudas y es menos manipulable. Entonces yo voy a insistir, pero voy a participar en Morena, voy a luchar dentro de Morena. Por eso les digo a los compañeros de Morena que no se crean que estoy buscando otra cosa, otro partido. ¿Descartado eso? Quiero luchar. ¿Cuál es mi límite en luchar en Morena? Mi límite siempre ha sido la dignidad. No puedes rebasar tu actitud, tu posición, tu interés sobre la dignidad. Eso no. ¿Pero entonces no descarta participar en otro fuera de Morena? No creo. En este momento diría, no hay forma. Por eso estoy luchando en Morena. Y mi límite de permanencia es la dignidad. Obviamente si te pisotean y si te insultan, pues digo, es como en tu casa cuando... ¿Tú cuántas veces te has casado? Una, afortunadamente una. Es que tengo amigos que he ido como a tres bodas y a la cuarta ya no pude ir. Pero es como en tu casa, si no te quieren, también no tiene ningún sentido. Tus amigos, no, yo creo que hay que luchar dentro de Morena. Y mientras haya un porcentaje amplio que quiera luchar conmigo dentro de Morena, vamos a lograr eso. No puedo dejar ir al senador Ricardo Monreal, un hombre tan cercano. Yo digo, le he dicho públicamente, que en el círculo cercano del presidente López Obrador hay dos políticos profesionales. Dos. Uno es Marcelo Ebrard y el otro es Ricardo Monreal. No por nada confío en ustedes dos para hacer sus pilares en la campaña de 2018. En ese sentido, ¿qué opina Ricardo Monreal de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, donde dice que el presidente López Obrador tiene acuerdos con el narcotráfico? Esta es una buena pregunta. La voy a contestar porque te respeto mucho. López Obrador, Andrés, ha sido un dirigente social que se ha formado en la lucha. Porfirio Muñoz Ledo ha sufrido, junto con muchos de nosotros, persecuciones, estigmatización, incluso desprecio. Pero el decir que él está en contubernio o en complicidad con el narco es una exageración. Yo estimo mucho a Porfirio. Es más, hablo con él continuamente y yo creo que Porfirio está sentido y eso lo hace hablar. El trato que se le ha dado por Morena no ha sido el correcto. Y yo te diría, hace rato lo platicábamos aquí con Ángel y con Franco antes de llegar aquí. Tres pasajes que yo creo que lo han lastimado. Uno, que Porfirio no fue reelecto como diputado. Cuando es una institución, me parece que hubiera sido muy bueno que se religiera como diputado. Porque nadie puede negar que es un precursor del proceso democrático que México vive. Nadie puede negar que es uno de los iniciadores de esta etapa que ahora estamos viviendo. Y no se le permitió. Segundo, Porfirio Muñoz Ledo, cuando ya no fue reelecto diputado federal, intentó ser director de la carrera parlamentaria en la Cámara de Diputados, que es una institución nueva. Con el propósito de formar cuadros en el poder legislativo profesionales. Y tampoco pudo acceder, por una o por otra razón, lo que haya sido. Dos, tres, le habían dicho que iba a ser embajador en Cuba. Él mismo lo dijo, que tenía ya la invitación y estaba preparando todo el estudio y la forma de actuar en la embajada. Y tampoco se logró. Entonces han sido como agravios acumulados. Que lo que está haciendo Porfirio es una especie de expresar su enfado o expresar su desacuerdo. Pero ya había dicho cosas importantes. El maximato, el incumplimiento de la 4T, el desacuerdo con la política internacional. Pero no había dicho cosas tan fuertes. Es otro grado. Para mí, este es muy fuerte. Porque expresar su enojo con una cosa así es fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero no hay elementos de prueba. ¿Es una exageración? Para mí sí. ¿O es una falsedad? No, es una falsedad. Porque los que conocemos a Andrés desde hace 25 años, yo lo conozco, lo he acompañado en la lucha política desde hace 25 años, no damos crédito a eso. Es falso. Es falso. Él no estaría nunca en un acuerdo con el crimen organizado. Nunca. Él cree, es humanista. Él es un hombre conciliador en el tema de la sociedad. Ha querido reconstruir el tejido social, recobrar la base social que tiene el crimen organizado a través de políticas públicas. Pero no, nunca un cómplice. Eso te lo garantizo y te lo aseguro. Te doy mi palabra. Entonces, yo creo que Porfirio, ahí lo digo con todo respeto, exageró. Exageró en su reacción. Exageró en su comentario y en su posición. Y creo que su posición de agravio, su posición de sentirse marginado y lastimado por Morena, lo hace hablar así en este sentido. Y yo lamento mucho. Y estoy seguro que Porfirio, yo lo conozco, lo quiero mucho, va a reflexionar en todo esto porque está causando un daño no solo al presidente de la República, sino a millones de mexicanos que creemos en él y que creemos en este proceso de transición política que vive el país. Senador Ricardo Monreal, espero que no sea la última vez. No, 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 ya es el camino. Ya está, ya es el camino. Hay muchas cosas más que preguntar. Y lo que viene para adelante es muy interesante. Sí, sí, sí. Vamos a estar aquí. Conste. Es un compromiso. Puntuales a la cita. Es un compromiso. Compromiso. Palabra de político. Palabra. No, no, ya estamos muy desgastados. Palabra de caballero. Bueno, eso me gusta más. La puede regresar la honra. Eso me gusta más. Palabra de caballero. Palabra de caballero. Esa me gusta más. Regrese la honra a la palabra del político. Tenemos que regresar la honra de los políticos. Así es. Porque está desgastada la palabra lamentablemente por este tipo de hechos y circunstancias que salen a la luz pública. Nos va a dar gusto que así sea a todos. Va a ser así. Gracias. El senador Ricardo Monreal esta mañana con nosotros. Gracias por haber estado aquí. Vamos a una pausa. Por aquí ya debe andar Daniel Jiménez Cacho. Huele actor, actor. Huele, huele, ya huele. Actor de primera categoría. Regresamos. No se vayan. No se vayan.